El vino de este cielo con una gran misión Librarnos del pecado que el diablo un día sembró Con una cruz y tres clavos, Satanás un día pensó Que todo lo había ganado, pero ahí fue donde él perdió Con su sangre derramada, así fue como venció Y Jesús no quedó muerto, el tercer día resucitó Me compró ahí con su sangre y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido, mala suerte te tocó Música Una cruz y tres clavos, detenerlo no pudieron Con poder se ha levantado y la victoria a mí me dio Con una cruz y tres clavos, Satanás un día pensó Que todo lo había ganado, pero ahí fue donde él perdió Con tu sangre derramada, así fue como venció Y Jesús no quedó muerto, el tercer día resucitó Me compró ahí con su sangre y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido, mala suerte te tocó Música Música